Vea, de tantas cosas que les he contado yo aquí, yo no me acuerdo que les haya contado acerca de la ordenación sacerdotal. El día pues que lo ordenan a uno, que uno ya es cura. Resulta que eso es una semana muy tensional. Uno hace un retiro espiritual preparándose para el sábado. Desde el lunes uno en retiro, porque el sábado es la ordenación. Pero esa semana uno piensa de todo. Como uno ha caminado ya ocho años hacia la ordenación, entonces uno dice, ay, que no vaya a pasar nada, que pronto no haya un terremoto. Que el obispo esa semana tenía que ir a Bogotá y dije, ay, que no se vaya a caer ese avión, que no se caiga, que no se caiga. Si se cae el avión, ¿qué? No lo ordenan a uno. O que de pronto le dé alguna enfermedad al obispo y dije, ay, que aplazar las ordenaciones. Yo, mejor dicho, le pedí a todos los santos que eso sí se pudiera hacer. Los amigos le dicen a uno, pronto sacerdotes conocidos, que ya llevan tiempo de sacerdote, dice, esa del día la ordenación es muy bonita, uno siente cosas muy especiales. Algunos decían que se ponían como arrozudos, como que se erizaban, así como paros grisales. Que otros decían que les daba nervios, como escalofrío, como una crisis de nervios. Y hubo quienes hasta les dio diarrea, bueno, muchas sensaciones, ¿listo? Entonces yo era pensando, ahora qué mirar a mí, que no me vaya a dar allá de pronto todos con diarrea. En todo caso, yo me fui para esas ordenaciones muy bien. Allá, todo lo que iban diciendo, entramos en una procesión muy bonita. Uno llegaba allá y, bueno, y que presentamos que los que van a ser los ordenados volando, tal, presente, presente. Y todo eso iba marchando muy de maravilla. Enseguida nos paramos allá, que échese al suelo. Entonces uno se acuesta en el suelo y todo el mundo empieza a rezar las letanías. Allá nos rezaron letanías, bueno, de todo eso. Y muy bien, y llegó el obispo y puso las manos aquí. Después otros, los curas también pusieron las manos. El obispo me abrazó y que ya quedaba ordenado y tal cosa. Entonces yo quedé como aburrido, porque yo no sentí nada. A mí ni me dio susto, ni nervios, ni me dio viebre, ni calor. Ni diarrea, ni nada. Y yo no quedé ordenado. Pero se me ha olvidado a mí que la acción de Dios es silenciosa. El profeta Elías experimentó allá en una cueva. Después de los terremotos, los incendios, los ventarrones y todas las cosas. Dice que en un viento y una brisa suave, ahí estaba la presencia del Señor. En mi vida sacerdotal, yo me he dado cuenta que después de 20 años, yo me he dado cuenta que sí quedé ordenado. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando se acercan al sacramento de la reconciliación, experimentan un gozo muy especial y hasta lo abrazan a uno. Padre, gracias. O sea, hay algo. Muchas personas han transformado su vida por la predicación mía como sacerdote. Ayer me llamó una persona de un pueblo donde yo estuve hace como ocho años. Padre, ¿usted cree que yo me olvido de usted? Vea, me conseguí el teléfono. Usted es muy querido. Yo me acuerdo que usted una vez en una predicación dijo que tal y tal y tal cosa. Y yo no me acuerdo ni siquiera de haber dicho eso. Pero la gente se acuerda y siente que su corazón sanó. Uno como sacerdote pasa por la vida de muchas personas a través del trabajo, de la confesión, de la celebración, de la predicación. Una vez en una vereda, yo vía a una misa a la escuela de la vereda. Entonces, terminaba la misa. Me dijeron que si podía ir a llevarle la unción a Doña Soledad, que estaba muy mal. Yo vía en Doña Soledad, en una casita, en una casita, una chocita muy malita. Sube en la Mercedes, en la vereda de Llanadas. Entonces, listo, yo fui allá y había una viejita ahí en una camita, así, con la boca abierta. Y alcanzaba uno a ver todo el paladar seco, la cochantica, con los ojos, la mirada vidriosa. Yo le hice la oración, le puse la unción de los enfermos. Bueno, yo me fui, pero yo me fui pensando. Y yo creo que esa señora no come natilla, a no ser que se la hagan ahora en julio. Hay algo muy importante en la natilla en la Navidad. Y al mes siguiente, que volví a la misa, pues ahí a la escuelita, estaba en la primera banca. Con todos como hermanos. ¡Es un milagro! Más viva que hasta ahí. Entonces, ahí es un día uno ve que el poder no es de uno, es de mi Dios, que actúa a través del sacerdote. Con esa imposición de manos, con la unción de enfermos, dijo la familia, vea padre, desde que usted vino, le hizo la oración, le hizo la unción de los enfermos. Ella empezó a dar la vuelta, la vuelta, se empezó a mejorar, a mejorar, y vea la hay. Entonces, muchas cosas bonitas han sucedido. Lo que hace que yo soy sacerdote. Y aunque no sentí cosas extraordinarias, en el silencio, Dios ha hecho la obra. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! CC por Antarctica Films Argentina